Tenemos dos cuerpos atados por una cuerda. Y tiramos de uno con una fuerza de 200 N. Y la masa A. Es de 25 kilogramos. Y la masa B es de 50 kilogramos, por ejemplo. Entonces, ¿qué fuerza actúan sobre cada cuerpo? La normal de A. Peso de A. La fuerza con la que tiro. Y la cuerda que conecta los dos tira de este cuerpo con una tensión T. Sobre este cuerpo tengo la normal. De B. El peso de B. Y sobre este cuerpo tira la tensión de la cuerda para allá. La tensión tira de este cuerpo para atrás. Porque este tira para atrás de este cuerpo. Y este tira para adelante de este cuerpo. Entonces, en el cuerpo A. El eje I siempre es igual. NA menos PA igual a cero. ¿No hay rozamiento, no? No, me supone que no. Y en el otro. La fuerza que yo aplique menos la tensión es igual a la masa de A por la aceleración. La aceleración es conjunta para los dos cuerpos porque están conectados. Tiene que ser la misma. Y en el B. La normal del B menos el peso del B tiene que ser cero. Y la tensión tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. Ya está. Entonces, si la fuerza es 200, me queda 200 menos T igual a la masa de A que es 25 por la aceleración. Y la tensión tiene que ser igual a la masa de B que es 50 por la aceleración. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver fácilmente sustituyendo T por 50. Me queda 200 menos 50A. Igual a 25A. 200 igual a 75A. Y A sería 200 partido de 75. 2,66 metros partido de segundo. ¿Y la tensión hace por la masa de la aceleración? Y en este caso sí. ¿Qué pasa? Pero no siempre. Es que en cada uno tienes que hacer una fórmula distinta. Es que si hubiera rozamiento ya no lo sería. Que no te puedes aprender fórmula de memoria. Tienes que aprender a plantear los problemas. Y resolverla. ¿Qué pasaría si hubiera aceleración? Borro. 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 Y así. Ahí aceleración cambia la cosa. Vamos a suponer aceleración. Digo rozamiento. Supone que hubiera un coeficiente de rozamiento de 0,1. Entonces tendrías que tener en cuenta que este cuerpo. Que se está moviendo para allá. Tiene una fuerza de rozamiento y este también. Entonces ya no sería igual. ¿Tiene rozamiento o no? Uy, no tiene rozamiento. A ver qué tú has hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?